Hola, aquí Kelly en Minecraft, y hoy les traigo el noveno episodio de mi serie de survival Y ya había pasado mucho tiempo desde la última vez que subía un episodio de esta magnífica serie Que a mi personalmente me encanta Uy, no me quería poner eso Y bueno, he estado por aquí, veréis que mi end está todo antrochado, o sea, solo por estos bordes para poder optimizar esa zona de spawneo Porque si no lo saben, los mobs spawnean ahí donde dice BL, lo ven al lado del bioma que es aquí O sea, este BL11 significa Block Light Y en estas zonas, todo el Block Light es casi mayor a 8, ¿no? Es casi siempre mayor a 8 Lo cual significa que los endermans Bueno, que los endermans se van a spawnear solo en esta zona de aquí Este lag que yo tengo, se debe a la cantidad de luz que hay que procesar Pero gracias a esta opción del Advanced OpenGL Que lo que pasa es que mi tarjeta de video es compatible con OpenGL Entonces si yo lo pongo en off, verán que empiezan a bajar los FPS Me empiezan a dar lagazos O sea, no bajan en sí, sino que me empiezan a dar lagazos Así de sencillo Como ven ahí bajo a 24 Pero si lo pongo Se estabilizan Así que en este episodio Como verán, tengo un beacon Lo obtuve en otro episodio que grabé Pero no me convenció mucho lo que hacía en el episodio Cómo me quedó el episodio y todo eso Así que decidí regrabarlo, por así decirlo Así que este beacon se queda Pero les voy a mostrar este episodio Cómo obtengo otro, ¿no? Por así decirlo Así que también les voy a mostrar mi fuso Fuso masacrador de bloques Que es una eficiencia 5 Un Brick in 3 Con el cual he estado dándole caña a todo esto de aquí De picar bloques Voy a quitar esta genderpearl de aquí que no van Y como ven tengo una armadura de metal en el inventario Me salió Un protección 3 Un Brick in 3 Un protección 3 Un protección 3 Y este casco Este casco de aquí de metal Bueno, me salió también esta espada Muy buena Creo que es No, no, no No se parecen en nada Ah, también me salieron estas piernas de diamante Muy buenas, por cierto Este casco creo que es irreparable Ah, no Si tuviera thorns Sería irreparable Pero como no tiene thorns Lo puedo reparar Pero no me lo voy a jugar Y me voy a encantar Primero que todo Bueno, me va a encantar este casco O... No, no, no Es que yo lo que quiero es feeder falling A ver No se Ni siquiera para que llegue a nivel 30 Pero bueno Esta antorcha Y esta antorcha Ahí Y ahí Y como verán La cantidad de endermans que hay por aquí Es muy buena Para cazar Un Brick in 3 Me cago en la puta A ver Ojalá pueda mezclarla No Así sale más barato 15 Vamos a ello En este episodio Lo que quiero es conseguir Tres calaveras de Wither Esqueletón Y en el siguiente Iremos a Por un Wither Nos lo vamos a cargar Le vamos a hacer Pupa Y lo vamos a Masacrar a golpes Con una espada De smite 5 Que yo tengo Que no se Hasta que punto Llegué a diseñar Pero me salió Una espada De smite 5 Un Brick in 3 Y por si no lo saben Que salga un encantamiento De smite De nivel 5 Disculpen Es casi Improbable Lo cual Mola bastante A mi me encanta Mucho estas rarezas De Minecraft Y todo eso Así que Bienvenidas sean Y Como ven O sea Es una atracción Continua O sea Yo le pego a estos endermans De aquí Mientras los demás vienen O como ven Es El techo es de cualquier bloque Pero Pero no se quedan Atascados endermans Arriba Sino que Lo único que hacen Es Intentan Teletransportar Al agua El agua Que esta Sostenida Por unos carteles Que he posicionado Ahí De una forma Estratégica Para que El agua Que tenia en un cubo Que milagrosamente Me traje agua En un cubo Que fue de la poca agua Que me traje Al end De hecho Solo me traje Un cubo Así de mísero Y Pues De buenas Que fue Porque Lo puse Y los carteles Retienen el agua Aquí Titule a mi granja Enderfarm No No he visto Otro Otro Otra Youtuber Que haya hecho Algo así Bueno También hice estas escaleras Pero no he visto Otro youtuber Que haya Eliminado las zonas De spawner De otros lugares Y haya Hecho Su granja Así No se No es la definitiva Ya tengo Dos partes De un bricking No es la definitiva Pero Pero si va A contar mucho Porque Me va a poder Hacer mucho Encantamiento Si voy a ir Con esta Espada A ver Cuantas Durabilidad Cuál tendrá Más durabilidad Diría que Tienen más o menos La misma Porque esto Tiene 200 Y es Tienen la misma Más o menos Solo que esta Hace más daño Entonces nos vamos A llevar Un Fuso Perforador De bloques Esto Stack De enderpearls Dos pociones De velocidad Dos de Resistencia Al fuego Y Nada A ver Cógelo Ahí Perfecto Y nada más Bueno Me gustaría Llevarme Unas botas Caída de pluma Estaría muy bien Me ayudaría Mucho Pero Están muy Muy Rotas También les voy a mostrar Un bug Muy curioso Que tengo No se si se me va A volver a hacer Espero que si Se los voy a mostrar Si yo bajo A esta zona De ahí Lo ven Lo ven A ver Voy a poner El inventario No se si ven Unos punticos azules Es que la calidad De la grabación Mía no es muy buena Pero no se si ven Unos punticos azules Bueno Si no los vieron Me da igual También Informar Que yo Llegué al end Con Tres stacks De comida Y ya tengo Solo uno Bueno Estas son las botas Muy buenas Esto Me va a llevar Mejor Un eficiencia Cuatro Porque no tengo Mucha eficiencia Tres Y no me Bueno Si me interesaría No me interesaría Perderlo Mejor dicho Así que Vamos a tirarnos A nuestro portal Y Vamos a Empezar Con Algunas Cosillas Bueno Yo creo que Que lo primero Que Con lo que Deberíamos empezar En el episodio Sería Consiguiendo Un poco de arena Porque Como vamos a ir Al Nether El Nether Vosotros sabéis Que es un lugar Muy Muy Peligroso Por todos lados Te pueden matar Los blazes Te trolean Los ghasts Te trolean Excesivamente Y No está de más Llevarnos Alguna que otra Poción De hecho Vamos a hacer Pociones de vida Y Ya veráis Ya veráis Va a molar Bastante Yo se los aseguro Que Que les va A gustar El episodio Pero De una forma Que Increíble Oh Chicos También se me Olvidaba Comentar Que En estos últimos Días Me he estado Picando Las torres De obsidiana De Lent Porque necesitaba Algo de obsidiana Para algunas cosas Que voy a hacer Y La verdad Es una forma Muy fácil De hecho Mientras se cocina El cristal Les voy a explicar Como picaba Las torres De obsidiana De Lent Hacía algo Tal que así Por ejemplo Había una torre Que era más o menos De 4x4 Obviamente No voy a poner La obsidiana Porque no soy Imbécil Pero lo que hacía Es que me venía Por ejemplo A controles El botón Lo ponía Por ejemplo En alt Que está al lado De la barra Espaciadora Me ponía Pijaba este bloque De aquí A ver si lo picamos Ahí Me posicionaba aquí Ponía el cursor ahí Y dejaba la tecla Alt presionada Lo cual Uff Les aseguro Que ahorra Bastante tiempo Y además Solamente Pones un video De youtube En el otro lado De la pantalla Y ya Y te entretienes Mientras picas El bloque Más débil De minecraft Y nada Yo seguiré Por aquí Crafteando Poción Bueno Mejor dicho Virtiendo Ingredientes De pociones En frasquitos Y nos veremos Empezando Una gran Casa De calaveras Ya Ya he terminado De poner un poco El tema De las pociones Y ahora Lo que me gustaría Buscar es Donde estaban Las pociones De regeneración Que tenía Que eso sería Prácticamente Como vida instantánea O mejor dicho Aquí tenemos Vida instantánea A ver que Bueno Yo creo que El sick touch Me interesa Más que el otro Ahí Y nos ponemos Más Regeneración Que no me pase Lo de que me pasó La vez que intenté Grabar el otro episodio Bueno Que se grabó Pero no me convenció Muy bien Como quedó Que no tenía Inventario A ver Esto es de 8 minutos Si Ahí Perfecto Ponemos el Ender chest Con nuestro encantador Pico de A ver Les digo Intenté dar click Pero Me acordé De que en la prueba Había dejado Con la tecla Que no era Curioso Esa antorcha No quería quitarla A ver Dámela Pongo aquí Y ahora ponemos esto aquí Y vamos a meter 1, 2, 3 Pociones De De esto A ver Ahí Voy a meter 1, 2, 3 Y vamos a coger Las demás Que me deberían caber Estoy viendo que no Así que vamos a meter Un poco más de Por ejemplo esto Flechas Que me traigo flechas Sin yo tener arco Es que yo también Soy Soy un caso A ver Metemos más Metemos más Y si nos organizamos Esto un poco más Un poco Mejor Mejor dicho Ya estaríamos Ya estaríamos Preparados Para irnos De casa Bueno También debería Dejar esta Netherworld No vaya a ser Que la pierda No es que me Me parezca valiosa Sino que Pues Me demoro Consiguiéndola Así que Es hora de Sí Es hora de empezar La casa Bueno En breve Deberíamos estar Llegando A A lo que sería Mi Nerford El que encontré En el episodio 3 Si no estoy mal Y Es un Nerford muy bueno Para cazar De hecho Ahí fue Donde conseguí Las calaveras Las 13 En como 21 minutos Más o menos Que lo cronometré Quería saber Cuándo me demoraba Y a ver si Se hacía cálculos En cuánto me demoraría En conseguir un stack Que es Mi plan En el futuro Que la verdad No es que se demore Mucho uno Consiguiendo De hecho Creo que Por ahí Hay un Wither Skeleton Si O sea Ya se están Spawneando Y ni siquiera Me ha acercado Va a subir el brillo Porque Acabo de Reinstalar Minecraft Y No lo tenía Ni configurado De hecho Creo que lo tengo Con los gráficos Al Uy esta botella Me interesa De hecho Creo que lo tengo Con los gráficos Al máximo Y ni siquiera Lo he mirado bien Y a ver si Bueno Ahí ya empezaron Los blaze A ver Vamos a Quality Que esto Yo siempre lo tengo así A ver Que esto Hace que se vea Más Más HD Pues Bueno Si se ve más HD Pues bien Pero yo no noto Mucha diferencia A ver Y Yo creo Que con esta espada ¡Opale! Me has asustado Debo decirlo Primer mob De la noche Me dropeó Carbón Perfecto Perfecto Me va a servir Para hacerme Antorchas Para seguir Antorchando El nether Y a ver ¿Tú qué me das? No me parece Que me haya dado Una calavera Voy a empezar A cazar Y si veo Que se vuelve Monótono Y aburrido Pues Ya me iría Fuera de cámaras Pero por ahora Estoy viendo Que creo que Se me exponieron Esos Algunos Wider Esqueletons Estos eran Los que veíamos De la lejanía Por allá A ver Primero En fila india Perfecto Ahí Y tú No me diste nada Pero me dejaste Con Wither Uno Porque el Wither 2 Lo pone El Wither Boss Que ese es el que puede Poner Wither El efecto Wither 2 Por allá vi Otro Wither Esqueleton Le vi la espada ¡Uepale! Uno no Varios A ver Vengan por acá En fila india Perfecto Muy lindo Precioso ¿Por qué siempre Me tienen que dar? No sé Creo que es una cuestión De los Wither Esqueletons O de que yo soy Retrasado mental Yo creo que es la segunda Como verán Estoy comiendo Zanahorias doradas Eh ¿Hola? ¡No! Empezamos A ver ¿Qué me...? Y para colmo No me dio nada O si me dio calavera Que no me enteré Bueno Vamos a usar una poción De vida Porque sí Que si me dio calavera No me enteré Porque a lo mejor Se cayó la lava No sé Puede haber pasado Me ha pasado de hecho Bueno Nos dieron carbón Deberían hacer las calaveras De Wither Esqueleton Y muden al fuego No sé Muchas veces Me la han quemado Los Blaze Bueno Ya me están dando lag No sé por qué Y la verdad Es muy Muy estresante No sé Es molesto A ver Los Magma Cubes Me interesa matarlos Más que todo Por Por la Magma Cream De resto Me da igual Porque por ahora Los Slimes No es lo que sea Más común En este momento Para mí Así que Voy a intentar Matarlos Lo más que pueda Vamos a Por mucha protección Tres que tengan No sé si matar Un Pigment Bueno Mejor dicho Darle un golpe Al Pigment A un Pigment Sea lo más adecuado Es que Por mucha protección Tres que tenga Uff Los Pigments Meten unas tremendas Yo que les digo ¿Cuánto tengo De Fail Resistance? Tres minutos A ver Necesitamos Withers Que Yo sé que son Un modo Poco común Y todo eso Pero El día que Me fui de casa No aparecían Tampoco A ver Tú Tú vas a ser El que Cabrea los Pigments Primer Pigment De la noche Vamos por acá Este estará cabreado Obviamente Ay no Ah entonces De ahí Aquí hay dos chunks Más de dos chunks Es para la meda ¿En serio? Ven aquí Ahí Toma Es que en serio No sé Pareciera una cuestión De De mi idiotez Que siempre me tiene que dar El Wither Skeleton No sé por qué A ver Aquí hay un Blaze Vamos a ver si Bueno Obviamente el Pigment Está cabreado Vamos a matar el Blaze El Blaze lo maté De un golpe No sé Bueno yo creo que Le metí un crítico A ver Por allá hay Wither Skeletons Me parece haberlos visto No creo No parece Aquí excusándome Mientras me organizo Los cascos Por algo veían Ese movimiento extraño De lado a lado A ver Por acá nunca he venido Están dando unos lagacillos Oh mira Aquí hay un spawner Pero bueno Lo que me interesa Es ese Blaze Bueno ese Blaze No El Wither Skeleton Que hay por allá A ver Vamos a él Esto de no llevar Fear Falling No me está molando Me estoy dando Muchos tortazos Y veo que el Wither Se me de spawnión También veo que me están dando Lagazos Eso es por el Mip Map Level Bueno no El El Anisotropic Filtering Que Que eso hace que se vea Mucho mejor En Minecraft Pero Baja los FPS Es bastante A ver Veamos científica A ver Me van a dejar ver científicamente Veamos científicamente Cuantos FPS tengo No No suben de 30 O sea que tengo ahí Ahí en el punto A ver Ahí lo ponemos en 30 de nuevo Que si quieren grabar Y sin lag Se los recomiendo Pasé de De mis primeros videos De tener que grabar en Tiny Y a Y con todo al mínimo A poder grabar en Con todo al máximo Y hasta generando mundo Porque cuando grababa en Tiny Si generaba alguna porción de mundo Pues Ya era el fin de Ya prácticamente que se me crashaba El Minecraft A ver Control Q Ahí perfecto Que me lío con los controles Vamos a ver Que no veo Wither Skeletons No aparecen Tienen miedo Les causamos miedo Perfecto A ver Ahí Ahí coge el La crafting table La pongo A ver Vamos por aquí Tiriti Ahí Y lo que quiero hacer Bueno aquí ya tenía una crafting table Creo Fue un poco fail A ver Vamos a hacernos Un Baúl Para guardar nuestras cosillas Como Todos estos stacks De Ender Pearls Ya se me quitó El Fire Resistance Como estoy viendo Así que nos vamos a tomar Todo de nuevo Ya sé que Tengo un minuto de fuerza Y todo eso Pero Como que me da igual Prefiero la seguridad De que De Volverme a tomar todo A ver Bueno es que ya se me están Acabando las pociones No sé como Ah no Verdad que Verdad que Tengo en el En el Ender Chest Que debería de hecho Ponerlo A ver Eh Espera un momento Y mi Ender Chest Ay chicos Creo Creo que Ay Solo a mi me pasan Estas cosas Creo que me lo he dejado En casa Bueno Son Son gases Del oficio Estoy en difícil No Entonces porque veo que Se exponen tanto Pigmen Yo juego en normal No sé por qué No me gusta el No me gusta ver el Ahí la palabra Heart Oh chicos Mirad Calavera Perfecto Así que Eso Les quería mostrar en Bueno en Online Como 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 tenía la calavera Y ahora ya Ya empezaré como Como me encantan a mi Hacer los videos Que es ir a por clips Así que Que nos veremos Dentro de un ratillo Con algún Con algún Que otro avance En serio Se me acabó la comida Justo cuando iba a saltar Lol Bueno Lo dicho Lo dicho Nos vemos Cuando tenga Algún avance Me pareció Idóneo Cazando En fin No le des No le des al Wither Esqueleton A ver No No Mátalos Y Cómete tu mierda Perfecto Y como lo maté Con la espada Me va a dar Lágrima Así que Nada Yo seguiré Por aquí Cazando Un poquillo Y Y a ver Que Que surge De esta casa A ver si Si surge Algo Positivo O si no Pues Les mostraré Cuando vaya A ir a A despaunear Que la verdad Es una estrategia Muy interesante Para cuando estén Cazando Este no me ha dado Nada Bueno Así que Nada Hasta otra Aquí vemos Un par De Wither Esqueletons Y Vamos a matarlos A ver que nos dan Nada Ya Ya llevo un buen Ratillo Por aquí Cazando Y no No me han dado Nada De hecho Me dieron El primer Raydropping De espada De esta partida Bueno Espada De piedra Mejor dicho Y Este Gast Me 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 está Trolleando De hecho Me Me está Dificultando Mucho La casa Y También Otra cosa Que quería Hacer por aquí Era hacer algo Tal que hacía Hacerme unas Escaleritas Para poder Subir Les informo Que Que no puedo Poner bien Los bloques Porque Por acá Por mi hogar Está haciendo Sol En serio Me he caído Por mi Casa está Haciendo sol Y No alcanzo A ver muy Bien Lo La Bueno La La cajita Esa Que me Marca Donde Poner Los Bloques Y veo Que por aquí Se me Spawnean Muchos Wider Esqueletos Pero Obviamente Me subo Aquí Arriba Y Desaparece A ver Ahí A ver Si le di Al otro No puede ser Tan difícil Este Bueno Es que El otro Estaba Más Cerca No Serás Capullo No Chicos A este Gast Hay que Matarlo Como que Me llamó Jorge Bueno Me llamó Jorge Pero ya habrán Entendido el Mensaje A ver Ven para acá Si tienes Que parece que No los tiene Porque no viene A ver Hagamos de cuenta Que no está Yo creo que Solo un Gast Joven Que quiere que le presten Atención Así que Vamos a ignorarle Es que verán Los Gast No saben No No se si saben Pero Uno En el código De minecraft Los Gast Tienen definido Que cuando Tu Globestone Bueno Que cuando Tu te acerques A ellos Mientras Mientras Ellos Están Abajo En el suelo Ellos se alejan Es algo Que me imagino Que está en el código No Porque es algo Que yo he notado Y me pasa muchas veces Que me voy a acercar A un Gast Y me tengo que acercar Con una caña de pescar Para poderlo pescar Porque si no No hay forma De pegarle con la espada Aunque Con el truquito De Oh mira Un Ray Dropping Un Ray Dropping Esto me suena A un Gast Que va a quedar Flipando Bueno Bueno por ahora No lo flipa No se entera A ver La esquiva Sabe de PvP Sabe de PvP Le tiro Le doy Y con otra flecha Ahí Y no le di A ver Tu me das Tu me das Tu me das No me das Y ahora te pregunto ¿Tienes Camping Te pregunto Me vas a responder Tienes Camping Opale Vamos de aventuras Con este Uh Me da ganas De ponerlo Como mascota Pero es que no tengo Una Ah no Verdad Este gas Me va a hacer matar En serio Es que Mira Como necesito Flechas Te voy a matar Mira Perfecto Me dio Me dio lo máximo De flechas Que me podía dar Y así Pues nada Yo voy a Continuar por aquí Cazando Y Y a ver Que Que acontece Nada chicos Como veráis No estoy No tengo No No he subido Prácticamente Nada de nivel Porque No No se me están Spawneando Nada más Que pigments Y eso es porque Se me está llenando La mobcap Así que voy a aprovechar Para spawnear Esos ghasts Que Me tienen harto Que me están Que Muchas veces Me han dejado A uno o dos corazones No me han llegado A dejar a medio Milagrosamente Pero Voy a intentar Que se mueran Que Que desaparezcan Que el fuego Lo se desdivine A ver si no Si Si no muero En el intento Porque estoy viendo A ver Y Tengo que alejarme Más o menos Ocho chunks Si no estoy Mal Para que se exponen Todos esos pigments Y todos esos capullos Que Que no me están dejando Conseguir Mi Mi amado Mis amadas Calaveras Que de hecho No las tengo en el inventario Y una vez Aprovecharé Para ir a casa Y Y conseguir Pues Un ender chest Porque Uff Uff Pensé que me moría Chicos Lol Bueno Fue el susto Más estúpido Que me he llevado Pero bueno Aquí como veis Está mi portal De hecho Cuando entré al nether Un ghast Me disparó Osea Los ghast Me vienen trolleando Desde el inicio De la cacería A ver A ver si aquí Está mi ender chest Perfecto Vamos a cogerlo Con mi encantador pico De sick touch Y nos vamos a devolver A ver si Ya se han ido Todos esos Esos malandros Que Que me estaban Haciendo la vida Básicamente Imposible No hay nada Por aquí Bueno Entonces Así que Voy a seguir Con La cacería Miren chicos Miren 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 Como funciona La táctica De spawnear Miren Toda la cantidad De weird Skeletons Que hay por aquí Mother of God A ver Vamos por ellos Vamos por ellos Aquí Estos son los que Potencialmente Se pueden spawnear Vamos 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 Wither No se spawneen Aquí En fila india Los golpeamos Y los golpeamos No nos dan nada Pero al menos Ahora se están spawneando Uff Tengo la garganta Un poquito De esa manera A ver Vamos a comernos Otra Verán que No importa Esta es la comida Que más saturación Tiene Después de la manzana De bloques Aunque creo que Tienen la misma No estoy seguro Bueno Ese no me ha dado nada Y pareciera que no tuviera botín Que Looting en español Es botín Y en serio Dos seguidos No me dan nada Que 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 tacaños No Es Yo creo que en este Nerford Los weird Skeletons Son criados Para Para no dar nada Porque Si no No me explico Como tengo Tan pocas calaveras Aunque bueno Obtuve la La primera que obtuve Que la obtuve Al inicio con vosotros Pues la obtuve Bastante rápido Pero Pero eso Así que Yo voy a seguir Cazando por aquí A ver que Que consigo Conseguir Valga la redundancia De palabras Aunque no es Redundancia Solo que suena Extraño Pero Pero eso Voy a ver Que Que logro Cazar Chicos Miren Una calavera Bueno La voy a coger Antes de que me la quemen Estos Rápido Rápido Bótalo No No me la quemen No me la quemen Hijos de puta Mueran Mueran Bastardos Me quemaron Mi calavera Oh dios ¿Serio? Oh No 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 me lo creo Bueno Eso es lo que pasa Por yo ponerme A A grabar Y tras de eso Viendo que los blazes Le dispararon A la calavera Pero bueno Me Ya Ya lo superaré Así que Mejor me Me pongo a cazar De nuevo Para compensar Eso que por imbécil Acabo de perder Así que Veamos A ver que pasa Chicos Ya Por fin La segunda calavera Que fui E hice la táctica De spawnear Y bueno Aquí está Y esta vez Si no hubo Ningún blaze Para quemármela Joder Que es que Esa me ha dolido O sea Sé que es una calavera Que tampoco me Tampoco es para tanto Pero Pero que Uff Que siempre duele ¿No? Que Que tú estás ahí Cazando Y de repente Te la quemen ¿No les parece? Y veo que por aquí También se fue otro Wither Esqueletón Dar Mirada chicos Que mono Tendrá que Amplica Loot A ver No me viene nada Eh Oh Que pena Bueno Dame mi espada Ahí está Así que nada Yo Continuaré aquí Cazando Y solo falta Una calavera Para que Terminemos El Episodio A ver ¿Tú que me das? Es que Literalmente No me dio nada O sea Que O sea Literalmente No me dio nada Estos Wither de hoy Deberían educarlos Mejor en cuanto A compartir A ver Por ahí Hay un lagazo Tú Blazer Eres el elegido Ya soy nivel 31 Cuando termine Aquí Me voy a ir A Lent A reparar Algunas Algo de De mi equipo Que está un poquito Gastado Y Bueno También no debería Jugármela Con la calavera En el inventario O sea Esa calavera No es más valioso Que lo que llevo En el inventario Pero Bueno Porque es que Llevo una spa De looting Equipada Pero Tampoco es que sea La cosa más barata De conseguir A ver Vamos a meterla aquí Curemonos en salud Vamos a meter todo esto Y Nada Yo continuaré Cazando A ver Cuando me la dropean Chicos Ya 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 he obtenido La La última Calavera De Wither Esqueleton Me la dropeó Un esqueleto Que estaba Se había spawnado ahí Y Y ya Sería todo Por el episodio Así que Espero que les haya gustado Este Episodio Y Nos vemos En El próximo Vídeo A ver como ve Steve No 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 Uff Chicos Como ven Los gas Están muy Muy agresivos Así que Nos despedimos Antes de Que nos maten Así que Adiós Y no te olvides De dejar Un like Por mi hazaña Chau